Estoy enamorada. Estoy enamorada de mi invitada de hoy, se los prometo. Yo estaba pensando cómo se las iba a presentar, pero decidí decirles la verdad. Porque mi invitada es de esas mujeres hermosas, así que conectas de inmediato. ¿Qué crees que se conocen de toda la vida? Yo, este, yo no sé si yo te lo conté alguna vez. Tú y yo acuérdate que nunca hemos hablado. Ay, ok, entonces no. ¿Pero dónde me lo pudiste haber contado? En un sueño, aparentemente. Ella es mi girl crush. Ella es la actriz María Gabriela de Faría. Ella es actriz y yo sé que muchos de ustedes la conocieron por su famoso personaje de la serie Isa TKM en el canal Nickelodeon. Gaby, les cuento que actúa desde que tiene cinco años. Y bueno, con el tiempo logró convertirse en la estrella principal de Nickelodeon hasta que un día, pues, decidió irse junto a su pareja a Los Ángeles como un paso natural en su carrera como actriz. Ella, y para que sepan todos nosotros, los que la seguimos, pensaba que lo iba a lograr en Hollywood de una manera rápida y fácil por su amplia experiencia en producciones latinoamericanas. Y eso, pues, iba a facilitar el camino. Y sí, efectivamente, todos estábamos equivocados porque el proceso ha sido más bien duro. Ha sido desesperante. Se ha tardado tiempo. Se ha tardado años para que le lleguen las oportunidades. Y les cuento que, aunque ella había sufrido por muchos años de ansiedad y de ataques de pánico, esta situación lo intensificó y su mente se convirtió en su peor enemiga. Y en esta conversación me cuenta con una absoluta franqueza todo lo que tuvo que cambiar en su vida para sobrevivir y saber manejar también los momentos bajos, también los momentos de éxito y también esos momentos de volver a empezar. Quien la conoce cree que es una niña hermosa, porque es hermosa, obvio, una niña dulce y sensible y todas esas cosas ella lo es. Pero a ella lo que le sobra es carácter. Le sobra carácter y temperamento, haciendo que su talento resalte más de lo evidente. Ya les voy a dejar la conversación con María Gabriela. Pero antes les quiero decir que se suscriban a mi newsletter en mi página web ericadelavega.com. Cada vez somos más personas unidas en este correo electrónico que semanalmente les envío con información no solamente de la invitada, sino con recomendaciones, con aplicaciones que puedan descargar, con cosas que estoy leyendo, cosas que estoy usando o cosas que están llamando mi atención. Así que es en ericadelavega.com donde se pueden suscribir y hacer estar en contacto semana tras semana más allá del podcast. Ahora sí, mi nombre es Erika de la Vega y aquí les dejo la conversa con María Gabriela de Faría en Defensa Propia. Bienvenida María Gabriela de Faría en Defensa Propia. ¡Qué emoción! Demasiado, de verdad que sí. Además que siento que te conocía, que nos habíamos visto antes y nunca la hemos visto. Es muy loco porque yo me siento igual. ¿Verdad? Es muy loco. Yo creo que también es un poco como la magia de las redes sociales. Que uno se ve constantemente ahí, pues uno comparte todo y de repente tú sientes que tú conoces a la persona. Claro, y además que eso, somos venezolanas, como que trabajaste mucho de chiquita en Venezuela, como que yo siempre pensé, no vale, nosotras coincidimos en algún lado. Odio que nos conocemos, claro. Y de repente cuando te pones a pensar que no, yo no coincidí con ella en ningún lado. Pero es un placer tenerte acá. Ay no, gracias por invitarme. Amo esto, amo esta charla como casual. Verdad, bueno, porque esta es la excusa para hacer eso, catch up con gente que crees que conoces pero no conoces, saber de su vida, qué anda haciendo, cómo han sido las transformaciones en su vida. Además que yo siempre te visto como chiquita y sigues siendo chiquita, pero no, has pasado por el proceso. Yo también me siento chiquita. Yo digo, pero ¿cuándo es que uno se vuelve adulto? ¿Cuándo es que uno tiene? Ojalá que nunca. No, mira, yo te digo que yo creo ya con todo mi corazón que uno, you fake it, ¿sabes? Como que yo siempre veía a los adultos y decía, uy, como que ellos saben, ellos están seguros de lo que pasa. Y yo ahorita digo, eso no va a pasar. Ni idea. Nunca. Bueno, porque antes también había como una presión por parecer adulto. ¿No te acuerdas? No sé si tuviste cerca a alguien de estas mujeres que tenían un puesto ejecutivo súper jóvenes y se vestían como ejecutivas. O sea, que sí, con el blazer y un collar de perlas y tenían que ser 27 años. Yo quería hacer eso, claro. Yo de chiquita me buscaba que si perlas falsas y me las ponía, o sea, obvio. El estereotipo bien marcado. Pero bueno, ahora no, gracias a Dios no. No. Gracias a Dios hasta ya las ejecutivas se visten muy relajadamente. Total, qué bueno, bendito Dios. Sí, todo ha cambiado un poco. Para bien y no para tan bien, digamos, dependiendo de lo que estemos hablando. Pero en tu caso, tu vida ha ido súper bien. O sea, tú de chiquita dijiste, quiero ser actriz y ya. Sí, sí, desde chiquita. Cuando yo estudiaba en el... No, 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 sí, siempre quise a mi mamá. Chiste interno. Mi mamá me cuenta que yo de chiquita veía la tele y yo quería hacer todo lo que hacían ahí. Y en efecto, o sea, yo me acuerdo el primer día de mi primera novela, Trapos Íntimos en RCTV. Wow. Salí de ese llamado a las 10 y media de la noche con colegio el día siguiente. ¿Cuántos años tenías? Y yo le decía a mi mamá, ocho. Y yo, sí, yo le decía a mi mamá, yo no puedo creer que a mí me paguen por esto. Diles que no me paguen, ¿sabes? Cosas así. Mi mamá hay que... No. Te van a pagar. Este esfuerzo que estoy haciendo yo, mi reina, lo van a pagar. Exacto, sí. A lo más que tu mamá te tuvo desde muy, muy joven. A los 16. 15, no sé. Pero tremendamente buena. Sí, bueno, se volvió que es entrenadora personal. Wow. Por eso te... O sea, se ve muy, muy bien. Y qué tal esa mamá tan joven, o sea, fue... Bueno. Positivo. Mira, ha tenido sus momentos. Todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Cuando estaba muy chiquita me parecía que era lo máximo. O sea, cuando estaba yo, trapo, íntimos ocho, nueve años, por ahí, yo decía, qué suerte tengo yo, mi mamá es mi mejor amiga. Y ya después fui creciendo y me volví como adolescente y más bien fue un dolor porque todos mis amiguitos del colegio, los noviecitos que yo quería tener, estaban era pendientes de mi mamá. Ay, Dios. Y mi mamá, pues también muy joven, muy coqueta, pues digamos que no es que era la típica mamá que no... era súper friendly con los amiguitos, ¿sabes? Claro, se sentaba con ustedes. Tranqui y más bien súper coqueta, escote hasta acá, la faldita, no sé qué. Y pues ya no me gustó tanto. Y ya no me gustó tanto y además esta relación madre-hija que yo siento que es un espejo como tan duro. Sí, sí lo es. Todas las cosas que yo veía en mi mamá que no me gustaban, que era claramente un reflejo de lo que tenía yo y pues en esas estamos. La verdad es que ha sido muy chistoso porque ahora, en este momento de nuestras vidas, hemos sanado muchas cosas las dos. O sea, yo he sanado muchas cosas con ella y eso ha hecho que ella sane cosas con su mamá. Entonces digamos que nos usamos como de terapia un poco. Y ahora yo, y ella me echa, ahora a mí me dice, es que tú me echas la culpa de todo. Y es un poco cierto, ¿no? Porque a veces uno como hijo es como, es que tú no me amamantaste, ¿sabes? Y por eso yo tengo esta carencia, lo que sea. Sí, 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 totalmente. Entonces tiene sus pros y sus contras, la verdad. Claro, entonces de amigas, súper amigas pasaron a ser de alguna manera rivales. Yo no la soportaba, claro. O sea, mi adolescencia, yo, mi primer novio, yo no quería saber nada de ella, me parecía lo peor que había. Ay, por Cristo. Claro. Qué increíble, ¿no? Sí. Y la única manera de que tú puedes sanar eso con tu mamá también lo trae la madurez, aunque no queremos madurar. De acuerdo. Pero esa perspectiva que ya tienes de donde estás ahora es lo que te ayuda también a sanarlo. No, bueno, y la cantidad de terapeutas también. También. Todos los libros de autoayuda, todos los podcasts de autoayuda. No, realmente sí, ahora la veo y digo, mi mamá es lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, mi mamá, si no fuese porque yo tuve esa mamá que me dio tanta lata en un momento de mi vida, pues yo no sería la persona que soy y yo me caigo súper bien. Además, sí, yo soy chévere. Yo soy chévere y la mamá que tuve, pues también me ayudó como a trabajar las cosas que yo tenía que trabajar. Además que tu mamá y tu papá se mantuvieron unidos, casados toda la vida, a pesar de que fueron padres muy, muy jóvenes, que tú dices, esto es fracaso seguro. Qué bueno, también tuvieron una relación, un matrimonio súper duro. O sea, yo me acuerdo creciendo, mi infancia fue súper dura en ese aspecto porque mis papás no tenían un buen matrimonio. O sea, un matrimonio de pelea constante, de drama, de mejor dicho, ser una cosa, una novela de las nueve de la noche. ¿Y cómo se mantuvieron juntos? Mira, yo no sé, te lo juro, porque yo sí me acuerdo decirle a mi mamá, mi mamá, por favor, a los trapos íntimos, ocho años, por favor, divorciate, o sea, yo no puedo con esto más, divorciate, yo los amo los dos pero separados. Y yo no sé qué pasó, yo creo que de verdad las ganas de estar juntos porque yo te digo que ahora esa gente no puede vivir separados, es fastidiosísimo. O sea, viajamos, te lo juro por mi vida, o sea, viajamos y mi papá no puede salir solo con Cristian, es como, no, tu mamá, por favor, y mi mamá es que, ay, es que extraño a tu papá porque no vamos a ver dónde está. O sea, son súper unidos y trabajan juntos y hacen todo juntos. Ah, no, pero eso es un caso de estudio. Es un, definitivamente es un caso de estudio. ¿Cómo pudieron superar esos problemas al principio? No, yo no sé, me imagino que también terapeuta. Yo no sé. Sí, bueno, el amor lo superó todo, no sé, quiero ser romántica. No, de verdad, yo sí creo que cuando tú quieres a alguien y dices, no, esta es la persona, una, pueden pasar muchas cosas, pero tú estás ahí echándole ganas y como que regando la matica, pues, hasta las últimas consecuencias. Bueno, y buen ejemplo para ti también, porque tú has estado en relaciones duraderas. Oye, sí. Y te vas a casar, ¿no? Próximamente, ¿cuándo tienes fecha? El 18 de enero. ¿En serio? Sí. ¡Guau, qué chévere! No, 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 qué emoción, tú no sabes la emoción que yo cargo. O sea, ya acabamos de comprar pasajes, todo. ¡Qué chévere, qué chévere! ¿Cuánto tiempo tenías tú con Cristian? Tenemos ahora seis años. ¡Seis años! Pero yo me quiero casar con ese señor desde que lo conocí. Totalmente. Desde que lo conocí. Y yo me vino a querer contigo también. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha tardado tanto? Ay, mira, no sé. No, yo, yo, nos mudamos juntos a la semana de conocernos. O sea, nos conocimos, salimos al día siguiente y a la semana yo estaba viviendo en su casa. María Gabriela tiene una relación con Cristian Magafny, que también es actor, un actor venezolano hermoso, súper chévere. Talentosísimo. Talentosísimo. Y se conocieron en una telenovela, la última que existe. Una novela, Virgen de la Calle. Exactamente, que es una versión de Juana la Virgen, que a su vez Juana la Virgen es la original de... Jane the Virgin. Jane the Virgin. En fin. El refrito del refrito del refrito. Bueno, pero es una historia tan interesante que conchale. Perla fue la que lo escribió, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, entonces se conocieron en esa telenovela y a la semana ya se habíamos dado juntos. Ay, sí. Fue así de una. Y yo tenía otro novio. Claro. Yo tenía otro novio. Que todo el mundo conocía. Sí, pero... Ese fue Peche. Ese sí. Y era... Ah, de una para otra. Pero es que yo no quería. Ese no era mi plan. Ay, pero qué buen cuento este. No, no te lo digo por eso, sino porque te digo que con Peche tú tenías como 10 años juntos, ¿no? Yo tenía 5 años. O sea, desde los 16, desde... Que lo conociste haciendo Issa TKM. Y pues era mi primer novio, ¿sabes? En la vida. Y pues era mucho más grande que yo. Y fue una relación, obviamente, imagínate el primer novio con un hombre más grande. Y además eran protagonistas de la serie. O sea, vivían como dos historias. Súper turbulenta. O sea, no. Nada chévere. Ah, ¿sí? Claro, claro. Yo estaba también muy chiquita. Es decir, no, todo mal. ¿Y por qué estuviste tanto tiempo ahí? ¿Por qué pensaste que esa es cómo debería ser una relación? Sí, bueno, ahí va la relación con mis papás. Claro. En ese momento ellos no tenían una relación tan buena, tan bonita, tan fuerte. Claro. Y yo nunca tuve en mi vida ejemplos de relaciones sanas, bonitas, que se quisieran, que se respetaran. ¿Cómo se deben tratar dos personas que se quieren? Exacto. Para mí todas las relaciones de pareja eran traumáticas, eran con peleas, eran competitivas, ya sabes, eran con celos. Para mí era normal. Yo decía, ah, no, bueno, esto es la vida del adulto que tiene una relación, pues, conflictiva, horrenda. Sí. Yo decía, esto es, esto es y esto está bien. Y conocí a Cristian. Y entonces. Y conocí a Cristian y yo, es que no. Tú seguías con Peche en ese momento. Además que, claro, cuando hiciste ISATKM, las redes sociales estaban, pero digamos que todo el mundo sabía de la relación de ustedes dos, pero no era porque las ustedes las mostraban en las redes sociales, sino que ISATKM fue tan exitosa. Los querían tanto. Yo entiendo que en Brasil ISATKM. O una cosa muy loca. Fue una cosa muy, muy loca. Y tenían unos fans que se arrancaban muy locos. Son los pelos por ustedes. Sí, sí, sí. Y que los amaban como pareja y por eso era una relación tan conocida. Exacto. Y, este, yo seguía con Peche y yo, pues, en ningún momento yo dije, yo en mi cabeza no pensaba terminar la relación, pero yo estaba en el lobby de Radio Caracas Televisión, esperando para que algo, ¿no? Me maquillaran y entra Cristian Magafny al lobby con sus lentes, su sombrerito y su cara de mamá guáfer. Porque es que él tiene una carita como bien particular. Sí, sí, sí. Parece como mala onda, pero no es. ¿Qué es mamá guáfer? Mamá huevo. Si le dijiste mi papá. Ya, de mala onda, claro. Sí, ya, entiendo perfectamente el feeling, sí. Y yo me enamoré de ese señor. Pero en ese momento, y yo no entendí qué me pasaba, esto en mi vida me había pasado, y yo dije, oh, my God, oh, my God. Y no, no saludamos, no nos dijimos nada, no nos dijimos nada, nada más nos vimos. Yo recuerdo manejando de regreso a casa de mis papás ese día. ¿No interactuaron ese día? No, nada. ¿Eran protagonistas también? No, 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 no. Yo protagonizaba con un actor colombiano que se llama Juan Pablo Llano. Ok. Y Cristian era como el triángulo amoroso. Ok. Este, y yo no pude dejar de pensar en él. Y yo dije, no, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero ¿qué me está pasando? Claramente hay algo malo en mi relación, porque si yo nunca he sentido esto con cinco años de relación, o sea, ¿qué está pasando? Y me lancé como gorda en tobogán y empecé como al día siguiente como súper amigable con él, como súper coqueta, como muy bien perronga. Y yo nunca en mi vida lo había sido, pero es que era algo que yo no podía controlar. Y bueno, le digo a la otra. ¿Él, exacto, él como recibió? No, bueno, él hace así al difícil, como, ay, bueno, sí, sí, seguro, vamos a tomarnos algo y no sé qué. Y de repente, eso es muy chistoso, y de repente me dice, yo estaba en un exterior nocturno, y salió como a las once de la noche, yo le digo, oye, es tardísimo, ya todo está cerrado. Y me dice, bueno, vente para mi casa, que yo tengo como unas botellas de vino y una vaina. Ah, bueno. Y yo me asusté, horrible, 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 y le dije a una amiga productora de Altair, que estaba en esa... La conozco a Altair. Ah, la conoce. Ajá. Por favor. Y estuve en una radio mucho tiempo. Ah, sí, claro. Sí, sí. Y le digo, por favor, vente conmigo a la casa de Cristian, porque es que si yo voy sola, pues va a pasar lo que tiene que pasar, y pues no. O sea, yo no estoy lista, no, yo tengo novio, no sé qué, talala. Altair fue y no importó que haya ido. O sea, Altair pudo haber no ido. Altair, te juro por mi vida, o sea, yo no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó, y el día siguiente, obviamente, terminé mi relación, dije, mira qué pedo. Claro, y me imagino que tu ex en shock. En llamas. Porque nunca se lo esperó. Nunca se lo esperó. Nunca se lo esperó. Lo había venido. Pero muy mal que nunca se lo esperara, porque entonces, ¿dónde estaba él? Sí, obviamente la relación estaba rota, eso no. Sí, sí, claro. No, yo creo que todo el mundo se lo veía venir, menos nosotros, yo creo. Y eso, que tú estabas muy chiquito, tú también estabas como empezando. Totalmente, totalmente. A vivirlo. Y también un poco mi relación tan larga con Pecha también era en rebeldía un poco a mis papás, que nunca aprobaron esa relación, ¿sabes? Nunca lo quisieron. ¿Por qué? Porque él era mayor que tú. Y porque sí, porque era turbulenta y no te... Sí, 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 nunca. ¿No te veían feliz? No, para nada. Entonces, yo era como, ah, no me ven feliz, pues me meto más en esta cosa. Pero yo no quería nada con Cristian, es decir, yo decía, nada, esto es como, esto pasó una noche, maybe saldremos un par de veces, pero Cristian, Dios mío, este es un perro, ¿sabes? Cristian se habla con todo el mundo, o sea, Cristian, de verdad, era muy loco, era muy soltero, ¿sabes? Joven, tranqui, dueño de su vida. Sí, sí. Todo cool, todo bien, y yo, pero yo no me quería meter en ese rollo, no me quería meter en ese rollo que la semana estamos viviendo juntos, o sea, no sé qué decirte. Qué chévere, qué chévere, qué chévere un amor así que venga y te vuelva loca, y que sea algo impulsivo. No, 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 así fue, literal. Ay, es que así tiene que ser, por eso es que uno después hace todas esas cosas, uno se casa, porque uno está loco, uno está completamente como que poseído. Sí, y nos casamos tan tarde, porque siempre tuvimos esta idea de, nos vamos a casar cuando, ya sabes, ¿no? Todo en la vida esté perfecto, cuando estemos estables en un lugar, cuando... Policito, nunca. Exactamente, nunca. Y llegó un momento en el que nos sentábamos los dos y dijimos, es que esto no va a pasar nunca, somos actores, no fuimos de nuestro país, no es que no fuimos de nuestro país, no fuimos de nuestro fricking continente, no fuimos a Estados Unidos a hacer una vida, no vamos a estar estables nunca porque nuestra carrera es así. No, y se fueron a establecerse además en la industria más competitiva que hay, que es acá en Los Ángeles. Sí, entonces, pues que esto no va a pasar nunca, o empezamos a hacer las cosas que queremos hacer o no. Claro. Eso quedó así, esto es un cuento muy chistoso porque yo me canse, yo estaba siendo el piloto de Daily Class en Vancouver, y yo dije, yo me quiero casar con este señor, yo me quiero casar con Christian, yo le voy a pedir matrimonio. Llamé a su papá y le pedí la mano de Christian. Ay, qué bello. Y le dije, señor. Además que entiendo que el papá de él también es como súper cool. Es súper cool, es un señor británico súper cool, o sea, súper, o sea, no sabes, es muy chistoso y muy cool. Y bueno, el señor se puso a llorar en el teléfono. Claro que sí, no era, me encanta, qué felicidad. Y bla, 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 ya veré, mamá, le doy la mano todo perfecto. Mientras yo estaba haciendo eso, Christian estaba en Venezuela haciendo lo mismo con mis papás. O sea, ¿puedes creer eso? No lo puedo creer. Yo le iba a pedir la mano, el matrimonio, mejor dicho, el 24 de diciembre, y él me lo pidió el 23. No te lo puedo creer, pero ¿no será que alguien le dio el pitazo? El papá no sabía que me iba a pedir matrimonio. Ok. Lo cogió por sorpresa, cosa que no le gustó. Entonces, no sé, es decir, yo le dije a él, y yo le pregunté, y me dijo que no, que no tenía ni idea, y que menos mal, porque él me lo quería pedir, que era eso, que como así. Bueno, mi amor, uno está apurado. Conchale, sí, ya, que hasta cuándo. Pero eso fue hace dos años. Pero yo, ¿tú sabes qué? ¿Eso fue hace dos años? Ah, yo pensaba que el compromiso había sido hace nada. No, 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 nos comprometimos hace dos años. ¿Y con la promesa de, vamos a ver, cuándo nos casamos? No, nos queríamos casar, pero entonces salió a Deadly Class, lo aprobaron para que fuera serie. Entonces, todo ese proceso también fue un poco como, para mí, muy raro, muy nuevo, como que mucha prensa, muchas cosas, que si la publicista, que si entrando a Hollywood, eso es abrumador. ¿Por qué se fue tu entrada a Hollywood? Exacto, fue muy abrumador. Entonces, como que dijimos, bueno, después de Deadly Class, justo después de Deadly Class, justo después de Deadly Class, salieron otras cosas y no pudimos. Ok, dijimos, listo, ahora, en este diciembre que pasó, en Venezuela, la cosa se puso como que súper difícil en Venezuela, Christian hizo un corto que se llama Simón, que era sobre los estudiantes y los procesos políticos y no sé qué, y como que... Que ahora la van a hacer película. Ahora la van a hacer película. Que además hay un GoFundMe, que se los voy a dejar en la descripción del episodio y se los voy a dejar en mi newsletter, vayan y suscríbanse a mi newsletter, ericadelavega.com es mi página web, se suscriben y ahí les va a llegar toda la información de las cosas que nosotros hablamos en cada uno de los episodios en Defensa Propia. Les voy a dejar el link de GoFundMe porque... Ay, qué bella, gracias. No, además que es una... el corto es una maravilla. Ay, sí, es muy bueno. Ha participado en diferentes festivales, ha tenido un éxito increíble y por qué no todos ayudar a que se cuente una parte o un punto de vista de la historia contemporánea de Venezuela, ¿no? No, y es una historia de amor, ¿sabes? Y el guión es precioso, o sea, es un guión hermoso, lo que quiere hacer Diego en la película es... Ah, con Marcel Raskin, obviamente. Bueno, pero claro, esto está... imagínate qué gente tan espectacular. Marcel Raskin es un director venezolano. Ah, increíble también. Sí, sí, sí. Que es como que uno yo siento que empieza a trabajar con esa gente, empieza a ser amigos de esa gente y uno dice, yo no me lo puedo creer, yo viendo hermano, yo dije, qué ganas tenía yo de trabajar con ese señor y ahora voy a tomar cerveza a su casa. Pero míralo, a mí lo que me sorprende más todavía, María Gabriela, es que ustedes, todos, nos fuimos buscando oportunidades afuera porque eso fue lo que nos tocó vivir. De repente tú viviste una cosa diferente porque tú te fuiste de Venezuela muy, muy joven, a unos 16 años porque, bueno, después de ISATKM obviamente se travió un mundo, pero una de las temporadas de ISATKM se empezaron a grabar en Colombia y te fuiste, te fuiste de Venezuela. Y todos los que nos hemos ido, que estamos como en el medio, nos conocimos y compartimos y tal, no fuimos buscando otro tipo de oportunidades, otro tipo de proyectos porque también el punto geográfico también te permite hacer otro tipo de proyectos. Pero lo que más me impresiona es que Venezuela nos agrupa. Estas historias que queremos contar nos agrupan. Estas conversaciones que yo quiero tener en defensa propia, por más que quiero incluir todas las nacionalidades, porque la reinvención no solamente viene de emigrar, vienen de muchas cosas que le pasan a una mujer en la vida. Exacto. Y lo que quiero es incluir la cantidad de nacionalidades, pero me uno con venezolanos porque también cada una tiene su historia, más allá de haber emigrado y de lo que eso haya impactado su vida. Entonces al final Venezuela nos une, más allá de que nosotros estemos mirándose a otros lados. De acuerdo. Siempre nos va a unir. Sí. Y por más que uno, yo me acuerdo chiquita, no porque un chiquito es bien bobo, como que con Isa y no sé qué, como no sintiéndome tan, de pronto tan arraigada, como tan, 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 uy, este es mi país, como tan, no, esto no es mi patria. No, de repente a la adolescencia yo no sé. No, porque yo creo que ese sentimiento no lo teníamos en general, no habíamos perdido nada. Exacto. Y es cuando uno lo obligan a irse, cuando uno, porque yo sí me fui chiquita, pero después volví a ser virgen de la calle y yo me quería quedar. Yo dije, es que Caracas es la mejor ciudad del planeta. O sea, yo, esta es mi casa. Y de repente me vi como que, bueno, esto ya no va, claramente, me tengo que ir. Ahora sí, por decisión propia. Claro. Y, y, y eso sí fue duro. Y ahí sí dije, yo soy venezolana, pero hasta, hasta el último pelo de mi cabeza. Cuando te reencontraste con el país después. Cuando me reencontré con el país después. Entonces, claro que sí. Y uno lo que quiere es, estos son encuentros entre nosotros que nos hacen recordar lo bonito de una época que nos hace decir, también siento yo que dentro de todo lo malo, no, de separarnos de nuestros afectos y todo, también hay muchas cosas positivas que es lo que dices. Reinventarnos. Yo soy una persona que jamás pensé que iba a ser porque me he enfrentado a cosas que jamás pensé que me iba a enfrentar. ¿Cómo cuáles? ¿A qué te refieres cuando dices eso? Todo en la vida, a la soledad, a tratar de, de, de empezar de ser en un país que, que puede ser tan difícil. No, yo creo que uno, uno muy caribeño en Venezuela, este, no sé, las cosas son más fáciles, creo yo. Claro, pero yo pensaría, mira las percepciones como son, yo pensaría que cuando tú decidiste venirte otra vez a Los Ángeles, por decisión propia, dejar tu país y decir, me voy a buscar un futuro afuera, ya tengo un currículo, además, a mí me daba la sensación de como que era lógico que tú tenías que venir para Los Ángeles. Claro, ¿no? Y yo lo pensé así también, ¿no? Es lógico, esto es lo que yo quiero hacer, O sea, yo tenías con, con tus trabajos en Nickelodeon, fuiste la figura principal de Nickelodeon, una plataforma que no todos los actores además tienen. No, me ahorro las puertas de, 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 de todo el mundo, o sea, fuimos a Roma, o sea, una cosa muy loca, pero eso no quita que es muy difícil, entonces el tema como de buscar acá, porque acá no lo conocen a uno, digamos que en Venezuela, en Latinoamérica, bueno, te ofrecen los trabajos y tú dices sí o no, uno vive como una burbuja, y acá es como, wow, ¿quién soy sin todo este background que yo tengo? ¿Quién soy sin que me conozcan? ¿Quién soy sin mi estabilidad económica? ¿Quién soy sin mis papás que me apoyan? ¿Sin mis amigos? ¿Sin mi idioma? ¿Quién soy? ¡Cónchale! Y, y bueno, durísimo, claro que sí, o sea, llegar, yo llegué acá sola porque Cristian se fue a Londres a estudiar inglés sin un peso, o sea, literal, loca me vine con dos mil dólares, eso fue lo que yo tenía, y eso me dio para rentar un estudio, y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo no sé hacer nada más sino actuar, me gustan los animales, voy a pasear perros, lo que hice fue pasear perros y perros y perros y aprender inglés, porque yo no hablaba inglés. No puede ser. Te lo juro. Hablas perfecto. Gracias, no, bueno, tengo días buenos y tengo días malos. ¿Cómo es eso? No sé. Pero es que dices eso y me hizo click, porque yo tengo días buenos y días malos, ¿verdad que es así? O sea, un diablo súper fluido, pero una cosa es que yo domino este idioma, y al día siguiente hablo, no sé, con una doctora que llevó a Matías, a mi hijo, al doctor, y estoy a chuputupitapa. Es muy loco, eso es muy loco. ¿Por qué será? Yo no sé por qué, yo creo que depende de, cuando hablo mucho con mis papás, o cuando de repente no tengo tanto contacto con mis amigos gringos, o que no estoy trabajando, por ejemplo, las temporadas en las que estaba trabajando, ahorita que vine de Montreal que estaba trabajando haciendo una serie, mi inglés, Dios mío, yo pero gringa. Claro, claro. Gringa dice uno, ¿no? Sí, sí, sí. El acento. Pero de repente pasa una temporada en el que estoy en mi casa, tranqui, y pierdo un poco la práctica de hablar, no es que uno no escucha cosas en inglés, no es que uno no ve series, películas, pero la práctica de hablar conversaciones largas, y eso se va. Hay una aplicación que me recomendó para Críti Maduro, la esposa de Marcel Raskin, ya que lo mencionamos. ¿Qué te recomendó? Chicas, me buscara. Qué buena, eso es una muy buena, un buen tip. Sí, se llama Easy, espérate, Easy. Yo la bajé y todo, porque además, este, te corrige. Ay, chica, no puede ser. Aquí está, Elsa Speak. Ay, idea. Es Elsa. Y que eso que es de acento. Es de acento, y tú vas abriendo como diferentes tipos de dificultades, tú le dices la oración, o ella te dice qué decir, tú se la dices, y ella te corrige. No. Sí, y ella te dice qué porcentaje estuvo bueno o no. que me voy a bajar esto ya mismo. Sí. Bueno, pero yo creo que tú no lo necesitas, pero bueno. No, te digo, días buenos y días malos. Para mis días malos, ahí yo hablo con Elsa. Muy bien, Elsa. Esa, esa te la doy, porque, sí, porque te ayuda a practicar los días, esos que estás tranqui. Exacto. ¿Y qué estuviste haciendo en Canadá? The Moody Christmas. exacto. Qué bueno, cuéntame ese proyecto. Es una, está basado en una serie que se llama The Moody Christmas, que es australiana, y digamos que era un, acá le llaman como un season event, como, que es como las cosas navideñas, o de Halloween, o de temporadas, ¿no? La idea es que si esta temporada le va bien, ellos quieren hacer de esto una franquicia, Es una serie. Y seguir a la familia Moody, a través de distintos momentos de su vida. Ah, qué bien entiendo. El matrimonio, la vacación, el divorcio, yo no sé, cosas así. Es como Chevy Chase, que se iba de vacaciones, que se iba a hacer con la familia, que se iba a hacer el otro con la familia. Exactamente. Ay, mira qué chévere, qué bueno. No, imagínate. ¿Y se estrena cuándo? El 4 de diciembre. Ah, O sea, ahorita mismo. ¿Ahorita mismo? Sí. No, y una gente increíble, o sea, Elizabeth Perkins, no me lo podía creer. Por Dios. Era como... ¿Qué? Que una la vio en Vic. Señora, exacto. En Vic con Tom Hanks. Esa mujer que lo que hace es trabajar en las cosas más espectaculares de la vida. Sí. Eso es muy loco. Qué chévere, María Garela. Muy loco. Te ha ido. Fue muy difícil arrancar, cuando tú te viniste que me dijiste que te viniste con 2002. Fue horrible, sí, claro. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó para que...? Mucho, mucho, mucho. Yo estuve un año acá pasando perros, y comiéndome un cable, ¿sabes? O sea, me daba para pagar la renta, pagar las clases de actuación. Clases de inglés no pude tomar más porque, o sea, practicaba yo, digamos, sola en mi casa, y la verdad es que vivir en un país donde te obligan a hablar un idioma, porque es como que... Es la mejor clase. Es lo mejor. Sí. Es como que eso va a pasar solito. Y también las clases de actuación me ayudaban a hablar, ¿no? Claro. Pero nada pasó, yo tenía una agencia, yo hacía castings, pero yo también siento que estaba muy jojota, ¿sabes? Muy chiquita, como muy insegura. O sea, no estaba tan chiquita, pero digamos que mentalmente, como emocionalmente, sobre todo. Profesionalmente sobre todo, porque tenía la experiencia. Sí. Tenía 21, y yo nunca había, o sea, en Venezuela te digo, y en Latinoamérica, pues yo ya no hacía casting hace mucho tiempo, ¿sabes? Entonces acá me tocaba entrar a hacer casting en otro idioma, y eran todos esos nervios, yo me ponía súper nerviosa, yo temblaba, o sea, temblaba que no podía hablar, ¿sabes? En los castings. Y acá son muy duros, ¿sabes? No son como en Latinoamérica, que somos todos así que nos tocamos, y que somos todos amables, y que, ay, somos sexual harassment. Feedback, feedback, exacto. No, acá es como, hi, yes, thank you for coming, bye. O, si de verdad no les gusta ni un poquito, es como, no, that's enough, okay, bye. ¿Sabes? Y es duro, y uno se tiene que enfrentar a eso, y yo no estaba acostumbrada, la verdad, o sea, yo estaba en mi burbuja en la que yo decía, yo soy la última Coca-Cola del desierto, o sea, esto no. Soy la niña Nickelodeon, ¿qué es esto? Exacto, esto que me iba a pasar rapidísimo, me iban a contratar ya, no pasó. Yo también hubiera pensado eso. Que, que bueno, que bueno, ¿sabes? Porque, sinceramente, sí me dio como, coño, carácter. ¿Yo puedo ser grosera aquí? Qué risa es. ¿Qué puedo ser grosera? Es que yo no tengo ni idea, okay, yo soy muy grosera. Ay, Erika, yo me he estado acá, holding myself. No vale. Como, bueno, también, tampoco que tanto, ¿no? Ya que mencionamos a Elsa. Sí, exacto. No vale para nada. Y yo, de verdad que sí me creo como carácter, y como thick skin, como le dicen, pero, pero duro. Pero es que es increíble, esas frases que uno escucha, y que se le escucha decir a coach, esa gente importante, que sabe de este tipo de cambios de, de vida, que, para crecer necesitas cambiar. No hay otra manera de crecer. No, y, y, y atravesar lo malo, ¿sabes? La oscuridad, la dificultad, tanto que me lo tatué. O sea, a ver. Gigante mi tatuaje, que mi banner casi me mata. Es una ballena, y dice, we've got to get in to get out, que es una parte de una canción de Genesis, la banda, el grupo musical. Sí, sí, sí. Y, y básicamente para mí es eso, o sea, tú tienes que entrar para salir, punto. Entrar, entrar para salir. Para salir, es decir, tú quieres salir de la situación. Ya, ya te entiendo. ¿Sabes? Para salir tienes que entrar, ya lo entendí. Para salir tienes que entrar. sí, sí. Y, este, wow, eso cada vez que yo tengo como un susto, como un miedo, mis ataques de pánico que se me empezaron, de repente desarrollé ataques de pánico hace como tres años. Los ataques de pánico además llegan sin decirte nada. Sin decirte nada, y tú no sabes qué te está pasando y piensas que te estás muriendo. Y tú crees que te vas a morir. Y no hay nada que tú puedas hacer, es decir, por más que te diga la gente que todo está bien. ¿Y esos ataques de pánico empezaron aquí cuando estabas sola? No, empezaron en Colombia. Empezaron en Colombia. ¿En la soledad de tú? Porque yo, bueno, yo estuve acá este año, ese año, ay, yo tuve piedras en el riñón. Yo no tenía seguro. Tuve piedras en el riñón, yo no sabía qué era, y yo me fui al hospital muriéndome. A mí no me impresionan las piedras en el riñón, a mí me impresiona lo que dijiste, no tenía seguro. Yo no tenía seguro. Yo no tenía seguro porque es que yo no podía pagarlo. Claro. O sea, yo estaba recién llegada, digamos que tenía un poquito menos de un año. Y yo no podía pagarlo, los euros son carísimos. No, no, eso es imposible. Y yo me fui al hospital acá, a emergencia, porque yo dije, me estoy muriendo. Cristian me manejaba, yo me despedía de Cristian. Una cosa muy loca, yo dramática, Cristian, yo te amo. Recuérralo siempre. Y tenía a Ana Mamarro de piedra en el riñón. Claro, me hicieron todo, que si el CAT scan, no sé qué, tacataca, 21 mil dólares la cuenta. Una piedra en el riñón. Claro, sin seguro, sin nada, no sé qué. Tres horas en emergencia, 21 mil dólares. Yo me quería morir. María Gabriela, por Dios. Yo dije, yo es que yo no sé qué voy a hacer. O sea, yo qué hago. O sea, yo lloraba todos los días, lloraba todos los días. Yo decía, me llamaban todos los días al hospital, ¿sabes que sí? Collection. Y yo, oh, por Dios, yo dije, nada, había como una cosa, el hospital tenía como una cosa de caridad, que sí, para, este, para ayudar a pagar a las personas que no tenían dinero. Bueno, pero esa es la realidad de un inmigrante sin seguro. de acuerdo. Entonces, yo eso hice, como que apliqué, mandé mi estado de cuenta que estaba como en cero. Mandé como que todas mis cosas. Ajá. Y yo dije, ellos dijeron, bueno, de pronto te pueden ayudar a pagar un porcentaje, o te pueden dar como opciones de pago. Yo dije, lo que sea, lo que sea, I'll take it. Y, de repente me llega una carta a la casa, me dicen que me pagaron todo, que me cubrieron el 100% del, o sea, los 21 mil dólares. ¿Quién? Pues el hospital. Wow. Como la cosa de la caridad de esta, como la aplicación de para la gente pobre. O sea, se dieron cuenta que realmente. Se dieron cuenta que realmente yo no había madera a la que yo les fuera a pagar. O sea, en ningún momento. Creo. Wow. Te lo juro. Y yo dije, esto es una señal de Dios. Claro que sí. Todo se me va a dar bien. Y, y en efecto, en ese momento empezó como que la cosa fluir más. Me salieron como trabajos en Latinoamérica y me regresé a Latinoamérica, me salieron una película, me salieron una serie en Colombia, me quedé en Colombia un par de años. Y de ahí la cosa se puso mejor, como que volver a Latinoamérica a trabajar me dio como una sensación de seguridad y de confianza. Dije, ah, ok, sí soy actriz y sí soy buena. Soy buena, exacto. ¿Sabes? Porque acá Los Ángeles me barrió por completo. Yo dije, es que no tengo ni, ni fuerza emocional, ni espiritual, ni soy la actriz que yo pensé que era. Wow. ¿Sabes? Entonces, volver a Latinoamérica como que me recargó. Qué bueno. Sin embargo, comenzaron los ataques de pánico. Sin embargo, comenzaron los ataques de pánico. Qué loco eso, ¿no? Finalmente te recargó, te sentiste mejor, pero empezaron los ataques de pánico. Lo que pasa es que yo, este, yo no sé si yo te lo conté alguna vez. Tú y yo acuérdate que nunca hemos hablado. Ay, ok, entonces no. Qué loco esto. O sea, lo acabo de decir en la presentación. Exacto, ya, Pero ¿dónde me lo pudiste haber contado? En un sueño, aparentemente. O por un DM. Maybe por un DM. A mí un doctor me dijo que yo me iba a quedar ciega. No, tú no me has contado eso. Yo no te he contado eso. No, no me has contado eso. A mí un doctor me dijo que yo me iba a quedar ciega porque yo veo luces y cosas, yo veo luces pues. Entonces yo fui a un doctor y me dijo, esto es como que se te va a prender la retina, tú no puedes ni leer, ni hacer ejercicio, ni correr, ni montarte en montañas rusas, ni mejor dicho, usted espere sentada a quedarse ciega, básicamente, porque eso no hay cura. ¿Por qué? Porque tú sentías algo que estaban pasando. Pues yo veo luces, eso me pasa, ahora as we speak, como que me pasa. Yo siento que es un poco mi punto débil, y que me pongo nerviosa y veo luces, me emociono y veo luces, me da miedo y veo luces, o veo luces y ya. Y eso es como una señal de eso. Ese doctor me dijo eso, ese doctor es un desgraciado. Y además, ¿aquí te lo dijo? ¿En Estados Unidos? No, eso fue en Venezuela. Ok. Este... Pero, o sea, ya, no sé. ¿Qué locura? Pues muy irresponsable. Y la verdad es que yo después he ido a miles de oftalmólogos, y me han dicho, es decir, eso le puede pasar a la gente, te puede pasar, tienes 0.08% de probabilidad de que te pase, relájate. Exacto. Es decir, si algo te pasa, si tú empiezas a ver negro, pues vente para el doctor, pero de resto, haz tu vida, ¿sabes? Qué locura. Pero eso, ¿sabes qué? Yo no sé, las palabras tienen tanto poder, y la gente no lo sabe, yo siento que especialmente los doctores no lo saben a veces. No, y especialmente uno agarra esas palabras negativas, y son las que recordamos, y son las que metemos en nuestro sistema. Las otras cosas no. No, lo bueno, uno lo descarta. Sí. La mente positiva, las cosas lindas que te dicen. De acuerdo. Uno como que, ay, sí, está bien. A ver, ¿qué es lo malo que me están diciendo para yo memorizar? Yo siento que de cierta manera uno también coge eso como, como, yo lo cogí como, ok, esta es mi salvavidas por si las, para, para autosabotearme, ¿sabes? Porque yo tengo esto, esta es mi excusa, y yo, yo tengo esta condición, entonces yo no puedo, ta, ta, ta. Entonces, ¿sabes? Es como una excusa para no, go all the way, para no hacer todo lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Y, y, y empezaron los ataques de pánico, y horrible. Bueno, lo menos que te pudo haber empezado a dar. Porque yo, pues yo me iba a caer ciega, o sea, yo dije, imagínate, imagínate, para mí lo que hizo, bueno, no, mejor dicho, terapia, 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 toda la terapia del mundo, mi terapeuta, ¿qué es lo que no quieres ver? ¿Qué es lo que no quieres ver? Y cuando te dio el primer ataque de pánico, a mí me dieron como tres, y yo pensaba que me iba a morir, de verdad, yo vivía sola, también, oye, yo era muy feliz viviendo sola, o sea, no es que era algo que me pesaba, en Venezuela, tampoco es que estaba en otro país también, quiero decirte, pero pensé que me iba a morir, y tuve que llamar a los vecinos, y los vecinos no entendían si me veían bien, como, no entendían lo que yo les estaba contando, es muy loco, es muy loco, fui a médicos, no, ataque de pánico, uno me dijo, ¿tomaste mucho el fin de semana? Y efectivamente sí había rumbeado mucho, y entonces él me dijo, esto es como un hard vacation, como que el corazón se va de vacaciones, y te crea como una taquicardia, una cosa así, y yo, wow, imagínate, ah bueno, eso fue que tomé mucho, pero no, te volvió a pasar, después me volvió a pasar, y me fui a una psiquiatra, así, hardcore, pastillas, como que algo me está pasando, yo estoy mal, esto es seguramente el golpe que yo me di en bicicleta, cuando tenía cinco años, cualquier cosa, y entonces ella, me hizo unos exámenes y tal, y después me meto como un pastillero loco, y me dio unas pastillas, que yo me acuerdo que mi abuela se tomaba, yo decía, yo no puedo estar tomando pastillas, que mi abuela se toma, llamé a mi mamá, le dije, mi abuela se toma esta pepa, sí, no chica, yo no me voy a hacer esto, pero qué bueno que tomaste esa decisión, yo voy a arreglarme esto yo, porque, y entonces empecé a hablar del tema, es eso, porque si no lo hablaba, cómo me iba yo a enterar que hay maneras de hacerlo sola, y que hay gente que le pasa, que a mucha gente le pasa, entonces agarré una bolsita de panadería, de estas marrones, de bakery, y empezaste, y me la ponía en la cartera, y cada vez que yo sentía que venía ese susto, porque me empezaba como un susto, un vacío, que yo apenas reconocía la sensación, agarrar la bolsa, y empezaba, donde yo estuviera, avión, restaurante, con un grupo de amigos, con lo que, si me iba, como que al baño, y respiraba, bueno, yo eso no lo hacía, ves, yo, yo si no sabía cómo manejarlo, al principio, y yo estaba, podía estar grabando, y yo, como apretada, y como tratando de agarrarlo, para que eso no se, para que no creciera, no creciera, e incendiara el set, sabes, no supe cómo hacerlo, hasta que bueno, ya después, yoga, meditación, por ahí fui entendiendo, que ya la respiración, la cosa, entonces la meditación, es parte de mi práctica diaria, porque si no me muero, porque no te dio tampoco, por irte a, bueno, a un profesional, de la salud mental, sabes que pasó, es algo así, como lo que te pasó a ti, que yo le conté a mi mamá, y le decía, me está pasando esto, o sea, no diario, pero seguido, y ella, pues, loca, tienes que irte ya, a un psiquiatra, y que te medique, cualquier cosa que necesites, María Gabriela, lo que sea que se requiera, tienes que tomar una pastilla, para que eso no sea un impedimento, ajá, y yo hay que, oh oh, otra vez, mi mamá a mi espejo, no, eso no lo voy a hacer, o sea, voy a irme al extremo opuesto, y eso hice, la verdad es que sí, me ayudó mucho, y ahora yo le agradezco a eso, sabes, porque fue un terapeuta que me decía, ¿qué le puedes agradecer a la loca, María Gabriela, ella decía que estaba loca, es que esa parte de mí que está loca, sé que le puedes agradecer a la loquita, y yo nada, la odio, es una desgracia, no sé qué, no, le puedes agradecer que eres más humilde, que no eres invencible, sabes, que eres humano, que te dan miedo cosas, que sabes que, concha, que tocas tierra, sabes, que, y es verdad, es verdad, o sea, soy yo otra persona, gracias a mis ataques de pánico, a mis inseguridades, a mis miedos, porque ahorita la práctica de yoga, es algo que haces a diario, a diario, la meditación, o sea, para mí es importante, y obviamente eso desencadena otras cosas, ¿no? Que si la amabilidad, el respeto hacia todos los seres vivos, que si no sé qué, el agradecimiento, entonces, imagínate, de algo tan terrible, que uno puede decir, esto es lo peor que me ha pasado, yo no entiendo qué es esto, pero salen todas estas cosas también bonitas. Claro, hay una frase de Tony Robbins que dice, life is what, life is not what happened to you, life is what happened for you. Total. Y entonces, es como preguntarse, de una mala situación, ¿qué tengo yo que aprender? Exactamente. Y que puedo cambiar. Sí. Claro, tienes que estar en un nivel de conciencia, yo no digo que esto sea fácil, y yo tengo ahorita como, estoy escarchada por Tony Robbins, porque fui a un, ¡ay, fuiste! ¡Qué cool! Encarchada por Tony Robbins. Sí, claro, y sí, chévere, porque te queda como que esa energía. Pero es una práctica, es decir, a uno se le olvida, ¿sabes? Tienes que hacerlo todo el día. Si tú no lo, te recuerdas todos los días, todas estas cosas, si tú no haces tu lista de agradecimientos todas las mañanas, si tú no, ya sabes, porque no es una cosa que, ¡ay, me ha pasado! Como que ya no tengo ataques de pánico, ya estoy súper bien, ya no medité más, ya no fui más a yoga, ya no hice mis cosas, regresan. Regresan porque es que el mundo es muy cabrón. Lleno de miedos, lleno de inseguridades, lleno de comparaciones por las redes sociales. Bueno, Gabriela, pero es increíble, porque uno te ve, eres hermosa, yo creo que para mí eres una mujer más bella que he visto, hermosa, con una sonrisa, unos dientes, una vibra, un talento, además, después, que quita la belleza, es talentosa, entregada, eres como hecha para este mundo de películas, de series, o sea, estás hecha para eso, y uno jamás pensaría... Voy a escuchar esta parte del podcast una y otra vez. Te di cariño, te di cariño. Pero te lo di real, de verdad que lo siento así. Y es muy difícil para uno pensar que esas cosas pasan dentro de ti. Ojo, obviamente que sí pasan. Claro, claro. Son parte también de la vida, pero qué bueno saber que te pasan. Sí, es que eso es lo que... Yo dije, esto me está pasando y mi vida está siendo bien caótica en este momento, pues me toca compartirlo, ¿sabes? Porque de cierta manera, como tú entendí, que lo que no se habla te domina, ¿sabes? Es cuando tú cuentas tu historia, ya no te pertenece, ¿sabes? Le pertenece al resto del mundo y ya no es tan tuyo. Y te das cuenta que el resto de las personas también pasan por cosas así y tú dices, ah, no soy yo la que está loca. Si yo lo comparto, me ayudo a sanarme a mí misma y ayudo a los demás a sanarse también. Claro. ¿Sabes qué estoy haciendo? Voy a compartir todo lo que me está pasando. Entonces he empezado como yo a hacer eso a través de mis redes sociales porque también he visto mucha gente y he recibido muchos comentarios también y ahora tengo amigos que una en particular que me dijo en su momento como yo antes te veía en Instagram y me parecías que eras una insoportable, creída, no sé qué, y que tú viera perfecto y no sé qué y yo no quiero que la gente vea eso, lo que tú viste pues yo no quiero que la gente lo vea. Entonces la mejor manera de hacerlo es como compartiendo esas cosas. Claro, y como que transformaste eso. Comunicaste que transformaste tu vida, ahora eres, hay una diferencia entre vegetariana y vegana. Sí, soy vegana. Sí, sí, sí. Y vegana. Me ayudó también como la alimentación mucho también con el tema emocional porque todo está relacionado, ¿sabes? Es decir, yo sí me he dado cuenta ahorita que estoy en Montreal comí terrible y que dependiendo de lo que yo me como, mi estado de ánimo también, mi alma se siente de una manera en particular. O sea, cuando yo como, ¿sabes? Mi comida natural de la tierra, frutitas, vegetales, mis cositas que son sanas, yo me siento súper bien, me siento tranquila cuando como que si hamburguesas, si papas fritas, no sé qué. Completamente cambia mi estado de ánimo y es porque todo se relaciona, o sea, el estómago es como el otro cerebro de uno, como que también está el alma ahí, como la fuerza de voluntad y la verdad es que ser vegana, este, sí me ayudó mucho con eso, o sea, ya me quité yo de mi dieta, de mi comida, una cantidad de cosas que pueden ser dañinas, ¿no? Este, y se alinea bastante con mi práctica de yoga y de mi espiritualidad y todas estas cosas. Y de todo ese cambio que comenzaste a hacer hace un tiempo. Y de todo ese cambio, entonces ha sido lindo porque siento que llegué a lo que yo tenía que llegar, ¿sabes? Como que es que es esto lo que yo siempre quise ser y no lo sabía. Eres la persona que querías convertirte. Sí, y bueno, esto es un proceso de desarrollo por toda la vida, pero digamos que el tema del veganismo y del yoga y de la cosa, para mí, para María Gabriela, no digo que sea para todo el mundo, para María Gabriela es lo que le funciona. Sin embargo, eres apasionada con el tema porque... Súper. Yo te he leído, yo te he visto y que, ay no, me parece. Eres como, defiendes muchísimo, no sé si tu punto o defiendes mucho la práctica, la práctica ya sea de... Bueno, es que yo soy, again, el tema de ser actriz y de tener una voz y de tener un privilegio, porque esto es un privilegio que tenemos nosotras, ¿sabes? Que la gente nos pare bolas, coño, ¿sabes? Y que la gente le importe lo que uno dice. Nos regale su tiempo para escucharnos. Nos regale su tiempo. Uno tiene que tener, ¿sabes? Un mensaje, cualquiera que sea. Uno tiene que agregarle valor a agregarle, exacto, o sea, tu podcast, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso es como giving back to the community, ¿sabes? Para mí es, mi pasión son los animales, son los derechos de los animales, el planeta, listo, ese es mi mensaje, yo lo voy a poner afuera y ojalá a alguien le llegue. En ese proceso, también he tenido que yo, ensayo y error, encontrar mi activismo. Claro. ¿Sabes? Está bien. Entonces al principio, yo creo que era un poco más agresivo, como un poco más que yo no sé de comunicarme, ¿sabes? Era como, no sabía qué hacer, ya después entendí que la cosa no era por ahí, y después uno va como, ensayo y error, viendo cómo es la manera más efectiva y que más se, y que más se, concha, le que se relaciona contigo, se conecta conmigo. Sí, porque eso es como que el que deja de fumar y se vuelve el más insoportable con la gente que fuma, ¿sabes? Exacto. Entonces, yo, bueno, Cristian se volvió vegano hace cinco meses. Ah, ¿sí? Sí. ¿Insististe, insististe o vio los resultados en ti? Con Cristian, fue muy loco, con Cristian yo me volví vegetariana y me enfermé, porque lo que hice fue comer queso y pan. Claro, porque no sabías cómo alimentar. Todo el día, pues yo no sabía, o sea, ya comía mal de antes, etcétera. Pero, en diciembre, el diciembre que nos comprometimos, hicimos un reto de un mes vegano que te mandaban todas las recetas y todas las cosas de un santuario de animales. Entonces, tú pagabas que si 30 dólares que iban al santuario de animales y ellos te mandaban todas las recetas para tu mes de reto vegano. Ok. Yo desde ese momento soy vegana completamente. Claro, porque además te abrió la cabeza que todo lo que podías comer. Y dije, ah, ok, aprendí a cocinar en ese mes como las cosas que yo no sabía, etcétera. Entonces, fue muy chévere. Y Cristian desde ese momento dejó todas las carnes. Ok. O sea, que si pollo, este... ¿Se quedó con el pescado ni siquiera? Se quedó con el pescado y el queso. Huevos ni nada de eso comía. Y, y, pues yo no le, yo nunca fui como, tú tienes que ser vegano, no sé qué. Pero era algo que siempre dijimos, mira, cuando tengamos hijos, nosotros... Siempre postergando, 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 postergando. En ese momento, él sí decía, yo quiero ser vegano. Porque, bueno, me parece que la filosofía me gusta, me parece que makes sense, o sea, esto es lo que pasa es que yo no lo quiero ser. Y yo, ah, bueno, cool. Y de repente me fui a México a hacer una película ahorita y llegué y el man graveano. Así es la cosa. Cuando yo me voy es que tú decides hacer. Te lo juro por mi vida, muy raro. Pero, pero, pero sí, no, era como aprender un poco a llevar mi mensaje y Chris me ha ayudado mucho también, ¿sabes? Porque, porque es como esa voz externa que lo ve, que lo ve desde afuera y dice, esto no es tan chévere. Me dice, si yo, si yo no soy vegano y yo veo esto, yo lo rechazo. Y yo, ah, ok, fuck, ok. Y esto, esto es mejor, ¿sabes? Y así voy yo un poquito también y un poquito entendiendo porque al principio tú empiezas a ser vegano, eso que dicen de los fumadores y te cae tanto la locha. O sea, a mí me cae la locha y yo dije, pero es que, ¿cómo es que yo no lo hice antes? Y es que, ¿cómo no es que todo el mundo lo hizo antes? Estúpidos, ¿sabes? Abran los ojos porque es un poco un odio también hacia uno mismo. Sí, sí, y empiezas a juzgarlos. Ay, horrible. En vez de convencerlos a que vengan. Claro, y además hay una frase de Saramago que es mi escritor favorito en la vida que es como, que él dice que no le gusta o él decía que no le gustaba tratar de convencer a nadie porque tratar de convencer a alguien era una especie como de, de conquista. Ok. Y pues él no quería conquistar a nadie. Y en el momento de mi veganismo a veces me olvidó. Pero bueno, again, es como un ensayo de error y tratar de, de llevar un mensaje que para mí es muy importante y al mismo tiempo pues respetar a todo el mundo. Concha, mi papá tiene un negocio de carne. ¿Quieres hablarlo de lo de Sasha? Claro. Claro, un poco eso fue, sí. El cuento es el siguiente para los que no se enteraron del beta. Del beta. Imagínate. Sasha, que estuvo por acá en el podcast, Sasha Fitness, compró un perro, estos doodle, ¿cómo se llaman? Ay, yo no tengo ni idea porque yo no sé de razas. Sí, esta combinación entre un golden y un puder. Sí. Que son hipolargénicos y que tienen un nuevo botan pelo y que son inteligentísimos. Esto es una raza que se empezó a hacer en Australia. Ay, imagínate. Hace poco yo leí una entrevista del que hizo esta combinación a pedido, imagínate, de una pareja que vivía, una pareja mayor que vivía en Hawái hace 30 años. Claro. El esposo era alérgico a los perros pero la señora era ciega y necesitaba un perro que él asistiera y entonces él que tenía como un criadero y tal, no sé qué, hizo esta combinación, tuvo varios ensayos y errores y llegó a esta súper raza eso hace 30 años y él lo que dice en esta entrevista es que hoy en día se asusta porque ha habido tanta mezcla y tanto, se gana tanto por la mezcla y la venta de esta raza ahora que se creó que él tiene miedo porque lo que se ha, lo que han creado también, ya no saben, se fue de las manos. De acuerdo. Se fue de las manos. Entonces, bueno, Sasha compra el perrito no sé qué tal lo postea en las redes y María Gabriela salió como loca a defender el punto de la protección de animales. Sí, mal. O sea, sí, yo, conchale, esa es mi vida, yo trabajo con fundaciones de rescate animal desde los 16, 14 años en Venezuela, ¿sabes? Para mí es un tema antes de ser vegana, o sea, yo comía carne y yo iba a rescatar perritos. Entonces, vuelvo al tema de la influencia y de nuestra responsabilidad que tenemos. Yo siento que tenemos una responsabilidad. Claro que sí. A mí me, no me interesa, no me interesa lo que tú hagas en tu casa, pero si tú tienes, si tanta gente te sigue, si millones de personas te siguen y la gente te admira y quieren ser como tú, yo creo que yo aprendí eso como, yo aprendí eso de chiquita porque yo cuando estaba haciendo visa yo era súper irresponsable, yo montaba fotos. Y eras un ejemplo para toda una generación. Exacto, y yo montaba fotos que sí tomando a los 16 años cuando no debería, cuando los niños me veían y querían hacerlo, era súper antipática muchas veces y después yo crecí y dije, yo no quiero que la gente siga ese ejemplo, ¿no? Entonces, uno tiene como un poco también que informarse antes de decir algo y a mí lo que no me gustó de Sasha que también yo reaccioné muy, y yo estoy aquí psicoanálisis, que yo creo que es un reflejo mío también porque cuando uno, las cosas a uno le molestan tanto es porque uno está viendo algo de uno ahí, ¿no? Entonces, me pareció un poco soberbia porque la gente, yo no me enteré de que ella había comprado un perro, sino por los comentarios de la gente, como que la gente lo ponía y me taggeaban en sus posts y decían, ¿por qué compras un perro? No sé qué, chalala. Fue tanto como que el odio que le pusieron a Sasha antes de que yo le diera cualquier odio, mío personal. Este, y su respuesta, la de Sasha, fue súper soberbia, fue como, ustedes animalistas, hagan lo que les dé la gana, déjenme en paz, no sé qué, yo compro mi perro porque me da la gana porque puedo. Pero que es necesario todo, todo. Todo es muy innecesario. O sea, a mí me pareció muy feo. O sea, dije, porque yo de pronto veía desde antes como a veces un poquito un patrón de las respuestas de ella un poquito, ¿sabes? Como que a veces dejaba el agua abierta porque le gustaba que saliera caliente para quitarse el maquillaje. Y ella decía, como en sus historias, como yo dejo el agua abierta porque me da la gana, no me jodan. Y a mí eso me parecía muy feo. O sea, eres un ejemplo para la gente. Eres una tipa exitosísima, conchale, una inspiración para muchos, para mí misma. Y está muy mal de mi parte, la verdad, pensar que la gente no tiene errores. ¿Sabes? Y que la gente tiene su vida también. También, y que le puede decir lo que le dé la grandísima gana. El hecho es que no me gustó y puse como que, yo ni me acuerdo que puse la gana. Yo tampoco me acuerdo pero sí. Pero como que claramente que esto está mal, que además, conchale, si tienes hijos, decir que tú compraste un perro porque es hipoalergénico cuando hay perros que son, que ya son hipoalergénicos de por sí, si buscas en internet, que son perros chandosos, conchale, ¿sabes? De la calle. Hay perros que, incluso perros que son de raza, los puedes buscar en un refugio porque también los abandonan, ¿sabes? Entonces, decir que tú compraste un perro, taguear al criadero, ¿sabes? Es muy fuerte, a mí se pareció muy fuerte, a mí me pareció muy fuerte en esta época, ¿sabes? Y muy mal de mi parte. ¿Ya hablaron entonces después? Bueno, ella me escribió un DM. Claro, si es la gente, Ella me escribió un DM y me dijo, este Gaby, esto, qué chimbo, yo, 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 siempre habíamos tenido una relación como muy chévere, muy cordial y yo no entiendo qué pasó acá, no sé qué. Yo entré en mi odio, no le respondí, o sea, la dejen visto, pero puse en mi agenda, ¿te sigues sintiendo igual? Una semana después, o sea, como para que yo lo viera una semana después, porque yo decía, yo estaba muy, tenía mucha rabia, pero yo sabía que en algún momento esto se me iba a pasar y yo en ese momento iba a saber si mi rabia era, estaba justificada o no, si yo lo que hice estuvo bien o estuvo mal, me sentí igual la semana siguiente, la semana siguiente me sentí igual, a las tres semanas volví a ver la cosa y dije, yo no me siento igual, esto estuvo mal, la manera estuvo mal, yo debí haberle escrito a Sasha personalmente, o sea, debí haberle dicho, oye, mira, yo siento que ta, 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 sabes, yo siento que debiste haber hecho esto, yo siento que de pronto decirle a la gente que no te, que no te decríticas al respecto de esa manera, pues a mí no me gusta, de pronto deberías hacer esto, qué sé yo. Cualquier cosa, sí, pero privado. Cualquier cosa personal, privado, o sea, la gente no se tiene que enterar, pues estuvo muy chimbo, muy chimbo, muy chimbo para las dos, o sea, a ella le dijeron cosas muy feas, a mí me dijeron cosas muy feas, entonces, fue un aprendizaje, fue un aprendizaje, le escribí por privado y después lo puse también como público, como que puse una historia. Ah, eso no lo vi. Puse una historia y puse una foto como de Sasha con el perro, el perro de la discordia. ¿Cómo que se llama el perro? ¿Cómo se llama el perro? No, no, ni idea, no sé, no sé porque es que yo en ese momento la dejé de seguir porque me di cuenta que claramente no tenemos, o sea, no hay nada ahí en común, ¿sabes? Yo, pues, ¿por qué la voy a seguir? Porque somos cordiales, porque en medio nos conocemos, ¿por qué no? Entonces, y lo puse como público, como que mira, si mi mamá, eso sí me acuerdo, si mi mamá rachada fue pública, pues las disculpas también. Qué bueno. Disculpa, arroba a Sasha porque no fue la manera, tacatacata. Qué chévere. Sí. ¿Y ella? ¿Te respondió todo bien? No, que sí, que ella se siente súper triste, que bueno, que gracias por haberla escrito, de regreso, que bueno, que sí, que todo el mundo se equivoca, que ella también aprendió a no hablar de cosas que no sabe, de repente, como informarse antes y tal. Bueno, pero a ver, es otra vez, ¿qué pasó ahí? Que puedas aprender. De acuerdo. Tantas cosas que aprendieron las dos. Sí. Y al final, ustedes dos unidas pueden ser tan poderosas. Sí, y no hay razón para uno, ay, ser tan mamahuevo. O sea, yo te digo de verdad, o sea, a veces que yo tengo un carácter bien fuerte, te digo, o sea, yo no sé. Y además que cualquier cosa en las redes sociales, Gaby, también es difícil, porque la gente se mete mucho en la vida de uno, tienen opiniones sin saber, tú sabes, ¿no? De todos los factores. Y no se deja llevar por eso. No, y eso te va afectando. Yo entiendo también a Sasha le llega muchísima gente. Demasiado. Como a ti, también. No, pero lo de Sasha además es como... Y como se meten en tu vida, y como opinan cosas de tu vida, y lo cierto es que la gente no es muy bonita. No, para nada. O sea, hay gente hermosa que tiene un feedback bello, pero la gente le gusta el anonimato para dar opiniones. De acuerdo. La verdad, no tienen un valor, pero nosotros le damos un valor que no tienen. De acuerdo. Y yo siento que uno reacciona mucho. Eso que dices de Sasha, que ella habla como habla, yo creo que mucha gente, como ella comparte tanto de su vida, también la gente se mete mucho en su vida, y es una reacción, como que déjenme que yo voy a seguir siendo la misma. Exacto. Eso fue lo que yo aprendí como de esa experiencia, como que Sasha comparta todo esto de su vida y sea tan abierta, no significa que yo tengo el derecho de venir a decirle qué hacer. Pero por otro lado también aplaudo a la gente que es apasionada, que tiene una idea, que tiene... Es como ahí como un in between ahí, como un punto medio. Bueno, mira, como esa frase muy célebre de Radio Rochella, que para mí ha sido una frase que me ha acompañado toda mi vida, ni muy muy ni tan tan. Ni muy muy ni tan tan. Así tal cual. Yo no sé, ojo, no sé dónde salió la frase, pero yo la vi en Radio Rochella. Sí, yo también. Ni muy muy ni tan tan. Eso creo que es lo que permite que yo no me vaya de bruces en muchas cosas. Yo soy una tipa súper controlada, yo no soy una... ¿Sí? Sí, no, no, soy muy poco, dejo ser, a ver, soy impulsiva en las cosas que me permito serlo. Ok. Pero yo pienso mil veces algo antes de hacerlo. No, yo no. No, pero esta bien son maneras de ser. O sea, yo me encantaría tener la impulsividad que tienes tú para resolver otras cosas de una manera más rápida o de entrompar las cosas. Claro, o sea, a mí me gusta ser así, tiene muchas cosas positivas, pero cosas como la, ¿sabes? Fue muy buena onda, muy, sí, sí, Conchale, muy generosa, yo, sí, sí, sí me hubiese hecho eso a mí, quién sabe yo qué le hubiese dicho, ¿sabes? No sé. Sí. Y ahora, ¿en qué punto de tu vida estás, Gaby? Porque tú empezaste a compartir en tus redes tus malos momentos. Tú sabes, yo tengo una idea de crear, en vez de Instagram, un tristegram, para tener, porque a la gente también no le gusta que tú seas y compartas momentos que no son felices, porque Instagram está hecho para las cosas chéveres, ¿no? Y entonces en el tristegram, de repente podemos ser libres para celebrar un día de mierda, o para celebrar que algo malo me pasó, y aquí estoy con mis amigos, le pasa que no hay espacio para decirlo, y en el tristegram lo podemos decir. Exacto. Tú lo has empezado a compartir en Instagram, y hay una foto tuya donde sales llorando. Ay, sí, horrible. Que fue cuando te enteraste que sacaron a Deadly Clases del aire. He puesto varias fotos llorando. Y la verdad es que es muy ché, es la gente, hay mucha gente que me pone las fotos como, ay, sí, estuve muy llorando y te tomaste la selfie. Y no, la verdad es que mi mamá, es muy intensa, y se me escribe, hola, ¿qué haces? Mándame foto. En esos momentos en los que yo estoy llorando como una desgraciada, le mando la foto a mi mamá y le digo, acá estoy en la mierda, ¿sabes? Son esas fotos que eran para mi mamá. Claro. Cuando cancelaron Deadly Clases, lloré porque no me lo esperé. O sea, era una serie que la producía los hermanos rusos, que todos los ejecutivos de Sony eran como, la vida les va a cambiar, esto es una locura, esta serie se va a llevar mil premios, nada de eso pasó. Estábamos todos con las expectativas, mejor dicho, flotábamos nosotros. Wow. Y de repente, no fue así, para mí fue, uno de los dolores más, yo no te puedo explicar, para mí era como si se hubiese muerto alguien, todavía lo es, la verdad. Porque ese fue el primer proyecto que te salió cuando llegaste aquí, para ti era el comienzo de todo, el comienzo de la nueva vida. De acuerdo. Ajá. Y no, no fue así. Yo volví a tener mi vida normal de antes, en mi casa, con mi gato, tranqui, y fue duro, fue muy duro aceptarlo, porque fue injusto, para mí, a mis ojos. Porque ¿cuánto duró? ¿Una sola temporada? Una temporada, ¿sabes? Pues yo decía, tantas, tantas, tantas series malas que hay, ¿no? Malas con ganas. El mismo canal, que pasaba la serie, Sci-Fi, que bueno, yo también creo que no era la casa ideal para la serie, tiene tantas series que son tan malas, y que tiene tantas temporadas, que yo decía, ¿por qué una serie? Muchas razones, ¿no? Una serie muy cara, etcétera. Dolorosísimo. Y otra foto que posté también fue, porque aquí uno hace muchos castings, muchas cosas. ¿Por qué se lo ve el aire? ¿Por qué no la veían? No, se acabó la temporada, y le fue muy bien, no le fue también a Sci-Fi con la serie, es decir, que no. No encontraron otra casa. Y no encontramos otra casa. Este, como que Netflix estuvo a punto de cogernos, según he escuchado, pero la verdad es que no lo sé, pero tenía cosas muy similares a nosotros, entonces tampoco es que les daba mucha ganancia. Entonces ahí quedó. Fue horrible, horrible, devastador. ¿Y ya tú tenías otro proyecto para hacer después de eso? ¿O te viste así como que...? Bueno, justo el día que me dijeron, yo me estaba yendo a México a hacer una película, entonces digamos que fue raro. Sí. Fue raro porque yo me estaba yendo al aeropuerto llorando, llorando, yo lloré, ¿sabes? Yo era como en esas películas que la gente llora y no les importa, yo nunca había pasado por eso. Yo lloraba en el baño, en el aeropuerto, en todo caso, pero yo así en la silla esperando en el gate, y la gente me miraba y yo, ¿what? ¿sabes? ¿sabes? Como, porque no me interesaba, no me aguantaba, yo estaba muy triste. Sí, fue duro y todavía la verdad me duele, pero otra vez, muchos aprendizajes de esto. O sea, yo estaba tan segura que íbamos a hacer Charlie Class por tantos años, porque así nos lo decían los hermanos rusos. Y además que tú sabes que así es que funciona, después de una serie de tantas temporadas, tantos años haciéndolo, pues se abre todo un camino. De acuerdo. Mucho más fácil. Exacto. Hacia el cine o qué sé yo. Y no fue así. Es decir, a ver, ojo, ¿no? Charlie Class sí es una serie muy buena y sí me ha abierto muchas puertas. Es decir, yo llego a un casting y el director de casting me dice, wow, Charlie Class, eso fue increíble, qué buena serie, qué lástima, that was a good one. Todos los directores de casting a los que yo he ido, desde The Deadly Class, no te miento. ¿Qué tal? Hicimos un press junket para Moody Christmas, ahorita en Montreal, y todos los reporteros eran The Deadly Class, qué buena serie. Es decir, claro, digamos que sí, ¿no? O sea, me ha dado cosas, sin duda. Es decir, yo ayer estaba en una fiesta de la temporada de premios de los Golden Globes, que yo me preguntaba, ¿no? Como que, tú no sabes la gente que había ahí. O sea, yo era una cosa, yo decía, toda la gente de Game of Thrones, toda la gente más arrecha del planeta, yo decía, ¿por qué a mí me invitaron a esto? ¿Sabes yo qué estoy haciendo aquí? ¿Y por qué te invitaron? The Deadly Class. ¡Ah! Ah, claro. Que soy parte, que The Deadly Class igual entra a la competición, ¿sí me explico? Claro. Entonces, ¿está nominada? Bueno, no han salido las nominaciones a los Golden, ok. Pero, ¿quién sabe? ¿Sabe? Siempre está la posibilidad. Entonces, claro, yo digo, Deadly Class me ha dado muchas cosas, ¿no? Sin duda, pero sobre todo como persona, que esa serie no se haya dado más, que haya sido ese, entre comillas, fracaso, a mí me ha hecho no tomar nada, por hecho, nunca más. Nunca más. Totalmente. O sea, yo estoy haciendo ADR, que son como las voces para el, ya sabes, ¿no? No, no sé. ADR es como lo que, cuando doblas tus voces para una película, para... ADR, ¿qué se refiere a? Ay, imagínate. Yo no tengo ni idea de qué será. Action, direction, recording, whatever. Recording. No tengo ni idea, no sé. Pero tú dices las voces, que si no quedó bien esta frase en esta escena, porque se... Te doblas a ti misma. Te doblas el micrófono, lo que sea, te doblas a ti misma. Y lo estoy haciendo en Warner. Ok. Claro, le dan un puesto de estacionamiento, uno no sé qué. Antes, cuando yo hacía eso con Deadly Class, esta era mi vida, ¿sabes? Yo me lo tomaba muy normal. Como que, ay, esto es normal, qué chévere, qué cool, pero bueno, yo vendré acá muchos años a hacer ADR para Deadly Class. No pasó. Yo, ayer justo en la mañana, estaba haciendo ADR para Moody Christmas, y yo estaba tan feliz. Lo veía de otra manera, que increíble. Lo veía de otra manera. Como te cambia la perspectiva de la vida. qué cool, qué cool. Yo estoy en esta sala de cine, con la pantalla gigante, viendo mi cara, grabándome, mi voz, en inglés. Qué chévere, Gaby. Sí. Entonces, claro, hay muchas cosas que, otra vez, que las dificultades le dejan a uno, que son, que te dejan mucho más que el éxito, ¿sabes? Sí, claro. Como hay un tema como de agradecimiento, como de, sí, como de. De disfrutarlo mientras dure. De disfrutarlo mientras dure. O sea, ya está, eso te libera completamente. Y al mismo tiempo, redescubrirse, saber quién soy yo en el fracaso, que esto va a sonar súper egocéntrico. Yo nunca había vivido algo así. No. Mi carrera siempre había sido muy exitosa. No es egocéntrico en verdad. Fue así. Sí. Si es claro, yo no estoy acostumbrada al fracaso. Imagínate qué estupidez. Sí, 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 estoy de acuerdo. Yo me puedo relacionar contigo, yo tampoco estaba acostumbrada al fracaso. Y no te da cosas impresionantes, o sea, de repente, bueno, en retroactivo. Exacto, exactamente. No, pero chévere, he crecido mucho, sí, es como dices tú. Sí, no. No se da cuenta. El otro día, una locutora amiga, Michelle Darnassizian, me la conseguí, escucha el podcast, le encanta, como que Erika me, sabes, como I can't relate, estoy contigo, tal, no sé qué, y me he escuchado cosas que no pensaba que iba a escuchar, y me dice, ella también, que hizo una carrera en la radio, muy larga, en Venezuela, me dijo, yo creo que nosotras crecimos hacia afuera, y no crecimos hacia adentro. Y yo, wow, qué manera de verla, porque claro, estás tan ocupada, estás haciendo tantas cosas, vas creciendo profesionalmente. Ay, qué buena frase. Y vas, y ella se casó joven, tiene su bebé y tal, no sé qué, y era como todo para afuera, todo para afuera, todo para afuera, y su reflexión venía como que cuando emigró, llegó a Estados Unidos, y empezó a pensar lo mismo que nos pasa en todos, si uno es lo que hace, y no haces lo que eres. Exactamente. ¿Quién eres entonces? ¿Quién soy? Entonces ella, en ese pensamiento, en ese mood, como que dijo, claro, es que yo no crecí ese adentro, o sea, de verme adentro, de quién soy, qué quiero ser, para dónde quiero ir, y eso obviamente son situaciones en la vida que te hacen pensar en eso. De acuerdo, totalmente. En el éxito no piensas en eso. No, para nada, para nada, pero créeme que ahora lo voy a pensar, o sea, te digo, ahora yo me siento muy, yo estoy contenta, ¿no? Con esta serie, con el personaje súper chévere. No, y pareciera que es una, un momentum, ¿no? Que viene, y que no se va a detener. Ojalá, pero te digo, yo haciendo la serie en Montreal, haciendo mi ADR, en el, entre comillas, éxito, sí, gracias, acá estoy, qué cool, qué chévere, velo todo bien, no voy a hacer no vuelvas más, ¿sabes? Sí. Porque es que, no sé, uno, sí, toca como disfrutar el momento, y agradecer, y es una cosa muy cheesy, ¿no? Y es como que, ay, me agradece todos los días por respirar. No, es mágico. Pero sí. Es mágico, mira como estoy hablando ahora, si tuvieras estado conmigo en los primeros capítulos de este podcast, hubiéramos dicho lo mismo, ay, sí, qué cliché, no sé qué. Exacto, exacto. Pero, he estado con tanta gente que lo hace, he leído ya tanto sobre eso que dije, ay, bueno, no tengo nada que perder. Total, ya eso, estamos en la vida. Exacto. O sea, ¿qué voy a perder? Sí. Y empecé a agradecer, y la verdad que es mágico, es una vibración que realmente cambia. es muy loco. Y estar enfocada a eso, en lo que tienes, no en lo que no tienes. Te digo, después de Daily Class nos mudamos a un apartamento, que fue el único que conseguimos, porque nosotros dejamos nuestro apartamento para irnos a Vancouver, Chris vino conmigo, con los gatos, con todo, y conseguimos este apartamento, que no era el apartamento que nos gustaba, era un apartamento como, pero dijimos, bueno, esto es temporal, porque, pues, me voy a tener que ir otra vez a Vancouver, entonces nos vamos a dejar el apartamento otra vez, no va a pasar nada, buscamos otro más chévere, en tres, cuatro meses. No me fui a Vancouver, me quedé atrapada en el apartamento que no me gustaba. En el odio un poco, ¿no? Como en este apartamento, no sé qué. En el odio a ti misma, ¿por qué hice esto? ¿Por qué tomé esa decisión? Exacto. Y obviamente ya no es que me puedo ir yo a buscar apartamentos más cool, porque ya no estoy ganando dinero, ¿sabes? Empecé como a retomar otra vez como mi práctica del agradecimiento y de la cosa. Erika, yo amo mi apartamento, mi apartamento lo amo. O sea, un apartamento que odiaba, y ahora es como, ¿qué es eso? Y yo, nos paramos todos los días y no podemos creer que odiábamos el apartamento. Qué risa. Y es como, esto es tan lindo, mira que compramos hasta una hamaca, mira hay una hamaca allá afuera, qué lindo. Claro, porque cambiaste el foco completamente. Se cambió el foco, es muy loco. Qué chévere. Sí. Qué buenos momentos de crecimiento has tenido. Ay no, todos. Y qué chévere que los compartas, porque sí, es eso, la percepción también que uno tiene sobre la gente y sus vidas, es completamente diferente. Yo te decía antes que comenzáramos esta conversación, que nosotros, bueno, nos ha tocado tenernos que comparar con cuentas de Instagram, con vidas perfectas, y que el podcast era un punto para que nos pudiéramos comparar con historias reales, con historias de verdad. Y eso es lo que lo estaba buscando. Y yo de verdad, qué bueno tener la oportunidad, porque uno hace la comparación automáticamente, de poder compararme con alguien real, con tu historia, con tus ataques de pánico, con tu inseguridad, con tu rabia hacia las cosas y la frustración. ¿Sabes? Con todas esas cosas que también son parte de nosotros, no lo puedes negar. Me da tranquilidad, me hace sentir que no estoy sola, qué chévere. Esa es la idea. Yo también me siento que uno lo comparto. Y qué chévere es cambiar la percepción que uno tiene de una persona. Totalmente. Porque siempre, siempre. Fíjate que yo no sabía que tenías ataques de pánico también, que te había pasado. me pasó hace mucho tiempo y después no lo estuve más. Yo sí no lo estuve más. Pero no sé, no he estado ni cerca de ese sentimiento, pero sí, estaba como un poquito nerviosita, pero no pasó más. Qué bueno. Yo tengo mucho tiempo que no me pasa, pero sí me pasa mucho que estoy a punto. Ojo, hice mil cosas, no solamente la bolsa de papel fue mágica. No, obvio, es que no es una cosa. No, no, es una cantidad de cosas. Yo abrí un chorro de buenos pensamientos y siempre recurro a ellos, cada vez que tenía como esas palpitaciones, y en positivo, me repetía mantras. Claro. el ave María, el dios de sable María, se convirtió en un mantra para mí. claro que sí. Y hoy en día lo hago como automático. Imagínate. Cuando me voy a dormir, como que, o estoy en el avión, o estoy así esperando, como que me veo, me sorprendo diciéndome eso. Y ya te pone como en esa vibración, en esa energía chévere. Lo hago inconscientemente, pero se hizo algo, y ya, bueno, más nunca me pasó. Yo también creo que estaba como en un momento de mi vida de mucho descontrol, y de repente estaba tomando mucho, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? También el doctor también tenía razón por ahí. Y mi corazón se fue de vacaciones, y le dije, mira papá. Regresa. Regresa, no te puedo tener así. Mira Gaby, de todo lo que has aprendido, y de todo el crecimiento que has compartido con nosotros, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Cuáles serían tres tips para poderse reinventar, y poder cambiar la manera que ves las cosas en la vida, ser más agradecido? Dios mío, aquí es cuando todos mis libros de autoayuda, deberían dar frutos, y no me acuerdo. Pero es perfecto. qué bueno que se te olvide todo, y que quede nada más lo que tienes. Es que sí, es que sabes que, el otro día me decía una amiga que para criar un hijo, se necesita una tribu, porque está como pasando por una situación con su hijo, como que enseñándole a dormir solo, en su cama, etcétera. Es difícil. Y entonces, claro, yo que no tengo hijos, imagínate, yo que ando le aconsejo. ¿Y quieres? ¿Quieres tener hijos? Yo quiero, claro, por supuesto. Bueno, porque de repente están súper enfocados los dos en su carrera. No, estamos, estamos, pero ahorita no, ahorita no creo, porque no porque hay la carrera, no sé qué, sino porque a mí me gusta mucho nosotros solos, ¿sabes? Es como que ahorita mismo, yo no quiero tener a nadie más, quiero como disfrutar esto. No, yo no te estoy apurando. No, no, yo sé, yo sé, pero si he querido, si quiero mucho, queremos mucho. Hubo una vez que tuvimos un sustico, que pensamos que estábamos embarazados, fuimos al médico y todo, no estábamos, y nos pusimos súper tristes. Imagínate. Queremos tener hijos, pero ahorita no. Ok. Pero, y yo siento que también para, para vivir se necesita una tribu. Se necesita una tribu. Completamente. De, de gente que te, que te apoye, que sepa tus cosas, de, de una tribu también de autores de, de autoayuda, ¿sabes? Que te ayuden también. Pero yo creo que para mí, para reinventarse, ser honesto, que ser honesto es con uno mismo y con los demás. A veces es muy difícil ser honesto con uno mismo, entonces maybe es más fácil ser honesto con los demás. Y ahí entonces empieza uno como a decirse las verdades. Ser honesto en el sentido en el que me está pasando esto, estoy pasando por este momento, está bien, en el proceso en el que estoy, yo lo respeto y lo, y lo vivo. Rendirse, que rendirse, no sé, ah, yo leí este, The Surrender Experiment, me acuerdo en el nombre del señor. Pero, que rendirse no es no tomar acción, rendirse es un poco aceptar la situación en la que estás, y como que tomar un paso hacia atrás y decir, universo, vaya, que es esto que me está pasando, pues yo lo voy a aceptar y yo voy a seguir el flow de la vida. Me ha funcionado muy bien. Claro, porque rendirse de repente es una palabra que uno no, Claro, pero en español no consigo una palabra mejor para surrender. pero es verdad, surrender. Pero como rendirse al flow de la vida, al fluir de la vida. Claro, no poner tanta resistencia al cambio, por ejemplo. No resistirte al cambio, exactamente. Y, y, y cualquier práctica, la verdad, espiritual, la que sea para ti, si es eso, rezar el Ave María, lo que sea, si es hacer yoga, si es, mira, lo que, lo que tú quieras, si es hablar contigo mismo, porque tú no crees en nada y tú crees en ti mismo, también eso es una práctica espiritual, pero, es, para mí es lo más importante. Estar conectado con uno mismo. Estar conectado con uno mismo. Ese es el circuito que no puede fallar. Que no puede fallar. Sí, es así. De acuerdo. Qué chévere, Gaby. Ojalá pueda venir mucho tiempo a Los Ángeles y podernos ver cada tanto. ojalá. O tú a Miami porque sé que vas a estar yendo. Sí, voy a estar yendo sin duda. Bueno, este, pueden seguirla, The Faria. Bueno, no sé por qué digo Faria. Porque bueno, Faria, estamos en Hollywood. Exacto, no, no, exacto, en vez es The de la Faria. Exacto. Pero en inglés. TH Faria. Exacto, para que no se pierdan de los proyectos que tiene, que ya pueden ver, The Moody Christmas, ya la pueden ver y todo lo que vendrá en su vida porque seguramente va a venir mucho. Sí. Amén. Gracias Erika por invitarme, qué cool. un beso Cristian. Seguro. Yo se lo quiero dar. Todas se lo queremos dar. Yo sé, yo sé, yo sé. Bueno, aquí estuvo María Gabriela Faria en Defensa Propia. Esto fue en Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Pararrayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.